Desde el pasado lunes y hasta mañana viernes... ...la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Ceuta... ...ha estado realizando su campamento de Semana Blanca... ...con todo tipo de actividades sociales y religiosas... ...la pretensión de estas jornadas... ...es que los niños conozcan la fe rociera... ...así como la vida cristiana en general... ...hoy jueves se han centrado en una visita... ...a la residencia de ancianos Nuestra Señora del África... ...para convivir a través de varios talleres y juegos... ...Josemari Sánchez, mayordomo y Almudena Martínez... ...diputada de actos sociales, ambos de la Hermandad... ...cuentan la gran importancia que tiene para los ancianos... ...este tipo de experiencias. Tanto para los niños como para los más mayores... ...funcionan mucho cuando el año pasado fue todo un éxito... ...porque los más mayores necesitan esto... ...necesitan que vengan a visitar... ...que venga gente a visitarlo... ...que venga gente a participar con ellos... ...y necesita darle un poco de vida a la residencia. Lo que conseguimos es que los abuelitos... ...que muchas veces se aburren... ...porque llevan muchas horas aquí en la residencia... ...pues creemos importante que los niños... ...vengan y les alegren el día... ...y también los niños se van con la importancia... ...de lo que le cuentan los abuelos... ...que la experiencia es un grado... ...entonces pues ellos aprenden mucho... ...porque le cuentan sus historias... ...entonces los niños pues le van haciendo preguntas... ...y oye, también van recordando... ...es una actividad que los abuelos van haciendo memoria... ...y entonces se le van contando a los niños... ...entonces la verdad que es una actividad... ...que a los niños les gusta y a los abuelos también". La hermandad lleva ya tres años realizando esta actividad... ...con el objetivo de que tanto mayores como niños... ...se integren y compartan sus vivencias. ¿Qué tal os estáis pasando? Genial. Genial. ¿Qué estáis haciendo? Estamos haciendo manualidad y jugo y cantando. Y también estamos jugando a veces. ¿Cuál es el juego que más te ha gustado? El del pistolero. ¿Y en qué consiste el pistolero? Que hacemos un círculo... ...y uno tiene que estar en el medio... ...y uno tiene que disparar... ...y el que dispare se tiene que agachar... ...y el que está en el otro lado... ...tiene que decir el nombre del otro más rápido. ¿Y te ha gustado? ¿Te estás revirtiendo con él? Sí. Yo muy calladita. ¿Tú qué tal te estás pasando? Muy bien, la verdad. Me está encantando. ¿Y cuál es la actividad que más te ha gustado aquí? La actividad que más me ha gustado es... ...las catequesis... ...y también el recreo, jugar con mis amigos. ¿Las catequesis por qué te gustan tanto? Pues porque trabajo con Jesús... ...y con la religión que me gusta. ¿Qué has hecho hoy? Cuéntanos. Pues... Estoy con los abuelos diciendo unas cuantas cosas. ¿Qué tal lo estás pasando? Bien. ¿Qué habéis hecho? Yo más bien. Hablar con los abuelos. ¿Y qué tal? ¿Qué te han contado? ¿Qué cuántos años tiene? ¿Y cómo se llaman? Muy bien. ¿Y los niños sí? ¿Qué tal se están portando los niños? Muy bien. Muy guapos. Son todos. Muy bonitos. Muy bien. Muy bien. Son muy buenos y son muy... ...preciosos. De este modo, en los últimos días... ...los jóvenes han podido disfrutar de todo tipo de talleres, manualidades y juegos de animación. El primer día estuvimos haciendo juegos allí... ...durante todos los días tenemos el horario repartido que hacemos catequesis... ...hacemos talleres de manualidades y hacemos juegos. ...y hoy, el día de hoy, podrá venir aquí a hacer el taller de manualidades, aquí con los abuelos. Han tenido de todo tipo de actividades, hemos tenido talleres de manualidades... ...luego hemos tenido nuestra parte de catequesis, porque es un campamento cristiano... ...entonces tienen su parte de catequesis, en la que les hemos ido contando la cuaresma, la semana santa... ...el trío pascual, un poquito sobre el rocío, para que vayan conociéndolo todo... ...y luego los talleres de animación también, con varios monitores y los juegos, que es lo que más les gusta. Mañana el campamento realizará un taller en el centro ecuestre... ...y todas las actividades estarán relacionadas con los caballos. De momento hoy, los jóvenes se despidieron de nuestros señores mayores... ...hasta el próximo año, al ritmo del chipichipi. Ayer fui al pueblo a ver a la Mari, la Mari me enseñó a bailar el chipichipi... ...bailar el chipichipi, pero baila lo que... ...ayer fui al pueblo a ver a la Mari, la Mari me enseñó a bailar el chipichipi... ...bailar el chipichipi, bailar el chipichipi, bailar el chipichipi, pero baila lo que... ...muy bien!